No es alarmático, no es problemático, es algo normal Dos chicas en bikini o subiéndose en la meña y en la oreja de la playa Dos chicas extra sexy, cuerpo mis universal Y se lucen, ellas se lucen, la fantasía de cualquier hombre Escuchen bien lo que les voy a contar Bombón y chaggy, chaggy, dos flagas para mí Son dos bellezas naturales que se aman y están mirándome a mí Soy presa fácil, ya no me puedo resistir, yo me las llevo a la chaggy, chaggy Dos flagas para mí, son dos bellezas naturales que se aman y están mirándome a mí Soy presa fácil, ya no me puedo resistir, yo me las llevo para la chaggy Bombón, morena, dulce, bello y corte motelao Hay la suerte la mía que me haya mirao Hablándole al oído, chaggy, a su lao ¿Quién le habrá hablado? Bombón, morena, dulce, bello y corte motelao Hay la suerte la mía que me haya mirao Hablándole al oído, chaggy, a su lao ¿Quién le habrá hablado? Bombón y chaggy, chaggy, dos flagas para mí Son dos bellezas naturales que se aman y están mirándome a mí Soy presa fácil, ya no me puedo resistir, yo me las llevo a la chaggy Son dos flagas para mí, son dos bellezas naturales que se aman y están mirándome a mí Soy presa fácil, ya no me puedo resistir, yo me las llevo para la chaggy Bombón, morena, mi felina fiera Se vuelve salvaje, me araña, me engatosa, me envuelve como menean Y se menean, vuelve loquito, loco, va a quien la vea Brun, brun, nea, mi felina fiera Se vuelve salvaje, me araña, me engatosa, me envuelve como menean Y se menean, vuelve loquito, loco, va a quien la vea Y se mojaron el pelo Bum, 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 caramelo Y se casaron sin velo Y me atraparon como un pez en un azuelo Y se mojaron el pelo Bum, 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 caramelo Y se casaron sin velo Y me atraparon como un pez en un azuelo No es alarmático, no es problemático, es algo normal Dos chicas en bikini, un subiendo es el amor Y en la orilla del chaga, dos flagas a mí Son dos bellezas naturales que se aman y están mirándome a mí Soy presa fácil, ya no me puedo resistir, yo me las debo a la chaga Chagi, chagi, dos flagas a mí Son dos bellezas naturales que se aman y están mirándome a mí Soy presa fácil, ya no me puedo resistir, yo me las debo a la cama Nosotros somos los maestros Chagi, 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 chagi Chagi, 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 chagi Santana, chagi, chagi Antis, elegantes